¿Te preguntaste alguna vez cómo perciben el mundo las serpientes? ¿Por qué a los colibríes les gustan tanto las flores? ¿Cómo hacen los carpinchos para sacarse las garrapatas? ¿Para qué cantan las ranas? Es una fiesta cuando el instinto así se manifiesta Trivia Es algo colosal La inteligencia animal El mundo animal está lleno de secretos y desafíos Cada especie los enfrenta con estrategias diferentes ¿Es instinto? ¿Es inteligencia? ¿O es una mezcla de ambos? La inteligencia animal El mundo animal está lleno de secretos y desafíos La inteligencia animal está lleno de secretos y desafíos La inteligencia animal está lleno de secretos y desafíos Gracias.